1, 2, 3 Vengo a decirte que me voy Nunca más me volverás a ver Cumbia en Show Desde Bucaramanga, Colombia En DJ del Momento En Tecnocumbias Fabián Ríos Vengo a decirte que me voy Y nunca más me volverás a ver Si te casas a tu día Mándame una invitación Ya que nuestro amor tan grande Sariagua se volvió La promesa que me hiciste El viento se la llevó Y en la bruma como espuma Nuestro amor se disolvió Sariagua, nuestro idilio se volvió Sariagua, nuestro idilio se volvió Vengo a decirte que me voy Y nunca más me volverás a ver Si te casas a tu día Mándame una invitación Ya que nuestro amor tan grande Sariagua se volvió La promesa que me hiciste El viento se la llevó Y en la bruma como espuma Nuestro amor se disolvió Sariagua, nuestro idilio se volvió Sariagua, nuestro idilio se volvió Sariagua, nuestro idilio se volvió Escucha esto mi amor Te canta Manolo Música Música Sariagua, nuestro idilio se volvió 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 Sariagua, nuestro idilio se volvió